Arrancan las competidoras precisamente malas para la número uno. Se queda en el último lugar. Saltar rápidamente por la parte externa, el nueve. La yegua es panicopita a tomar la punta. Ataca por dentro, Takdansigar. Se acomode en el segundo. En el tercero aparece Browell Melody. En el cuarto por la baranda Ordinary Girl. Luego trata de movilizarse la número seis, Heart of Secret. Más atrás trata de meterse por la parte externa, Nicolar, dejando los últimos lugares al ocho. La yegua Vestla. Luego trata de movilizarse la yegua Rona, mientras que Tosa Coyn, la número uno, se quedó última, 22-2. El parcial para los primeros 400 metros. La Tordilla, Hispanicopita, está adelante. Takdansigar en el segundo. Cuatro cuerpos en el tercero Browell Melody. Cuando ingresan ya a la recta final de Pinlico, dominando Hispanicopita con John Giraldo. Busca adentro. Ataca para el segundo, Takdansigar, que viene recortando la distancia. Hispanicopita en punta. Takdansigar se lanza en firme por la parte externa. Takdansigar a cabeza. Takdansigar inmensa por la parte externa. Desplaza y se viene a liquidar. Ganó el 2, Takdansigar. Segundo, Hispanicopita. Tercero para Browell Melody. Cuarto para Rona. La Tordilla. La Tordilla. La Tordilla. La Tordilla. La Tordilla.